En la gala y en la gala de ganadores, sus bandas correspondientes, tendremos una pequeña sorpresa en los jardines del hotel, un pequeño cóctel, que están todas las modelos invitadas al hotel. Y para la mañana, todos aquellos que quieran venir a la gala de España, que van a ver más actuaciones, con coger la entrada de joven de mañana, tienen la entrada gratis a la gala, ¿vale? Entonces, vamos a pasar a los candidatos, candidatas finalistas de Euskadi, ¿vale? Cuando digamos el nombre, que vaya a estar apareciendo por aquí, ¿vale?